hola muy buenas bienvenidos al canal del cohete de barrahoja fortuito 2 hoy estamos con la serie el millonario la rueda de la fortuna y el x10 hemos comprado uno de x10 otro de las ruedas fortuna y dos del millonario una inversión de 15 euros vale esperemos que nos salga algo del premio o quedamos en la paz pero es verdad que sea muy poco vale bueno chicos antes de empezar acá pues como siempre deciros que suscribirse al canal vale que hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscriben deja un súper like también que no dejéis like la hostia y todas esas personas que no están suscritas que te invito a que te suscribas que gratis que no te cuesta nada para mí me hace una ilusión para que sepáis poder subir vídeos hay un dúbio vale nada lo dicho vale vamos a ampliar un poco la cámara ahí perfecto venga vamos a ver los números ganadores cuáles son aquí tenemos el 12 y el 2 aquí el 13 no tenemos nada el 14 tampoco el 10 tampoco el 1 tampoco tenían los 150.000 euros el 9 tampoco y el 5 que tampoco no tienen nada vale vamos al siguiente a la oscura por la rueda de la fortuna ahí perfecto vamos a ver los números ganadores tenemos el 2 el 18 y el 6 el 17 no tenemos nada el 14 tampoco el 7 que tampoco tenía los 150.000 euros el 1.17 el 7 que tampoco el 15 tampoco el 15 tampoco 1 1 25 8 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 Tampoco tiene nada Vamos que nos quedan dos casillas El número 10 Que tampoco Y el último El 7 Que tampoco El rasca del rueda de la fortuna Tampoco tenemos premio No ha salido 2.7, 2.17 Pero no coincide aquí Si no coincide aquí, no tenemos premio Venga Vamos por el millonario Que hemos comprado A ver si es el millonario Tenemos suerte y nos da algo de premio Que de momento Perdemos 5 euros Vamos a ver Vamos por el bono Tenemos 21 Y 26 Vale Los números ganadores El 11 El 7 Que es mi número favorito 17 4 12 Son buen números Son buenos Vamos a empezar por aquí abajo Venga El 2 No, no lo tenemos Por aquí El 15 Tampoco El 15 Tampoco El otro amigo El otro amigo 8 Tampoco El 5 Tampoco Tenéis los 500 En el número 5 17 Sí 17 Si tenemos premio 17 Si Bueno Ahora Ahora Lo escamos ¿Vale? Venga Seguimos El 9 No tiene premio Tenía los 10.000 euros El 9 Nos quedan 3 estrellas 16 Que es tan poco El 13 Que es tan poco Y la última estrella El 18 Que es tan poco Vamos a ver El premio Que nos ha tocado En el número 17 ¿Vale? Venga Vamos a ver Si tenemos suerte Si tenemos suerte Y salió algún premio Bueno Que de momento Bueno 5 5 5 euros 5 euros En el número 17 Bueno Recuperamos Por lo menos El cartón Vale El último Rasca Del millonario Venga Vamos a dejar El bonus Para el final Este va El 1 El 11 18 El 6 Y 9 Venga 1 11 18 6 Y 9 El 14 Nada 16 Tampoco El 10 Tampoco El 5 El 5 Tampoco 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 Tampoco El 3, tampoco Y ya nos quedan No más que dos estrellitas El 4, tampoco Y la última estrella Bueno, el 12 Tampoco El 1, 11, 18, 6 Y 9 Aquí, de momento no ha tocado Nada Bueno chicos, de 15 euros Hemos ganado 5 euros, vale La pérdida ha sido de 10 euros Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos al canal Dejad un like Si os ha gustado o no ha gustado, dejad en la caja de los comentarios Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto